para integrar a toda esa base de suministro con sentido de pertenencia hacia el núcleo palmero. Gracias por ver el video. La palma de aceite en Colombia es única y diferenciada. El sector palmero colombiano trabaja por conservar la biodiversidad y respeta el medio ambiente, ya que está convencido que la sostenibilidad de esta agroindustria va ligada al buen manejo que se realice de los recursos naturales. Palmas arriba, por los que siempre comen saludable y además lo disfrutan. Aceite de palma es un porciento colombiano, único como nuestra tierra. Busca este sello en la etiqueta. En este momento, Aceite de palma tiene tres campos experimentales y una estación experimental. En la zona norte, campo experimental Palmar de la Sierra es una plantación de 410 hectáreas, donde tenemos aproximadamente 100 hectáreas en cultivos experimentales y algunas investigaciones también en laboratorio. Este campo se dedica a la investigación en riego y drenaje, siendo la costa colombiana muy afectada por los problemas de déficit hídrico. En la zona central, nuestro campo experimental Palmar de la Biscayna se dedica a los temas específicamente de biología y mejoramiento y es la sede del programa de mejoramiento genético. Ahí tenemos varios laboratorios de patología, de agronomía y de biología molecular dedicados al apoyo a las diferentes investigaciones que se realizan en estos temas. Este campo experimental tiene aproximadamente 800 hectáreas, de lo cual 250 hectáreas sembradas en cultivos experimentales y colecciones biológicas. Está el campo experimental Palmar de las Corocoras en los Llanos Orientales. Este campo experimental tiene una extensión de 410 hectáreas, de lo cual 200 hectáreas sembradas en cultivos experimentales. Este campo se dedica a todos los temas de agronomía, manejo de suelo y nutrición y es también la sede de nuestro programa de investigación en procesamiento. En este campo experimental también tenemos como sede el laboratorio de calidad de aceites. Y como último está la extensión experimental La Providencia en Tumaco, que tiene una extensión aproximada de 40 hectáreas y donde hacemos mayoritariamente investigación en manejo de preste. En este campo experimental también tenemos un área en Comodato por parte de Agrosavia, en donde están albergados oficinas, algunos laboratorios y también unos ensayos del área de mejoramiento. Nos animan mucho que nos visiten, que observen, que comenten, que critiquen y que aporten a las investigaciones que estamos realizando en nuestros campos experimentales. Y hasta ahora no ha habido el primer palmicultor que nos visita y que sale desanimado, porque realmente ver la actividad de investigación da mucho ánimo, da esperanza también en un futuro cada vez mejor y genera esa confianza que se requiere del parto sector en un centro de investigación que respalda a los palmicultores con nuevos conocimientos, con ciencia, tecnología. Y los invito a conocer más de nuestros campos experimentales visitando nuestra página web www.cenipalma.org www.cenipalma.org Palmas arriba, por los que siempre conen saludable y además lo disfrutan. Aceite de palma, 100% colombiano, único como nuestra... Busca este sello en la etiqueta. Busca este sello en la etiqueta. En 2021 cumplimos 30 años. Gracias a la visión, compromiso, investigación y extensión, seguimos trabajando mano a mano y en cercanía con el palmicultor, entregando tecnologías, productos y servicios a la medida de una palmitura sostenible y productiva. Cenipalma es el ejemplo de lo que logra un sector cuando se organiza, cuando invierte con visión de largo plazo en mejorar de forma continua lo que hace. Un sueño que inicia en 1991 con una palmicultura que registraba 116.000 hectáreas sembradas, frente a las 590.000 hectáreas que hoy tenemos como área de cultivo. Salud y felicito a Celipalma por sus primeros 30 años de investigación y trabajo, enfocados en darle herramientas y soluciones al gremio palmero. Gracias al largo trabajo de muchas personas y de un excelente grupo de investigadores. Gracias al constante apoyo de los palmicultores y a FEDE Palma, contamos con modernas oficinas en Bogotá, tres campos experimentales y una estación experimental, distribuidas en las cuatro zonas palmeras del país, con un área total de más de 1.700 hectáreas. Como miembros de la comunidad científica del país, nos llena de orgullo contar con un centro de investigación de las calidades de Celipalma y nos honra trabajar, como lo estamos haciendo, hombro a hombro, para enfrentar... Los palmicultores es el gran número de profesionales especializados en el cultivo, debidamente capacitados y entrenados por Celipalma, lo cual se traduce en una garantía para los inversionistas en palma de aceite. Campo experimental Palmar de la Vizcaína, ubicado en Barranca Bermeja, Santander, adquirido en 2001 con un área de 803 hectáreas de terreno, conformado por colecciones de Elaes Guinensis y Elaes Oleífera y cultivares de híbridos interespecíficos O por G. 2.544 metros cuadrados de oficinas, laboratorios de investigación, semillas y biotecnología. Campo experimental Palmar de las Corocoras, ubicado en Paratebueno, Cundinamarca. Adquirido en 2011, cuenta con un área total de 410 hectáreas y actualmente 218,1 hectáreas, están sembradas con cultivares Elaes Guinensis, híbridos interespecíficos O por G y colecciones genéticas. Durante 2020, continuó la construcción del módulo de laboratorios. El aporte que ha tenido Semipalma en investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, mejoramiento del suelo, fitosanidad y muchas otras ramas, es muy importante y ha contribuido al crecimiento del sector agropecuario en Colombia. Desde 2009, el campo experimental Palmar de la Sierra, localizado en el municipio de Zona Bananera Magdalena, cuenta con un área de 417 hectáreas, de las cuales 96,1 hectáreas están sembradas actualmente. Gracias. 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 Muy buenas tardes para todos. Les damos una cordial bienvenida a esta decimoquinta versión de Colombia Palmera en línea, la plataforma virtual de Semipalma al servicio de todos ustedes, del sector palmero colombiano. En la tarde de hoy, para finalizar este año 2021, y cerrar con broche de oro, les traemos una conferencia muy interesante titulada Campos experimentales, una inversión estratégica que impacta las regiones palmeras. Nos acompaña como conferencista el ingeniero Edgar Ignacio Barrera González, quien nos mostrará cómo estos espacios son parte fundamental, no solo de los procesos de investigación de Semipalma, sino que se han convertido en referentes del sector en el manejo del cultivo de la palma de aceite y en la implementación de mejores prácticas para una palmicultura sostenible. Les damos entonces inicio a la agenda que tenemos preparada esta tarde. Y doy la bienvenida al doctor Mauricio Mosquera Montoya, coordinador de la unidad de validación de Semipalma, que nos dará un saludo de apertura a esta versión del webinar Colombia Palmera en línea. Doctor Mauricio, buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Como siempre, es un gusto para nosotros poder compartir con el sector palmicultor las experiencias que podemos vivir a través de Semipalma, de la investigación que hacemos, de los aprendizajes que tenemos día a día y de la contribución que queremos hacer para que este sector sea cada día más competitivo y mejor. El día de hoy estuvimos considerando bastantes temas, siempre ahí en la palestra, pero hoy nos decidimos por el tema de campos experimentales, fundamentalmente porque lo discutíamos desde el punto de vista de, hombre, esto no solamente es una vitrina en la que podemos nosotros implementar las prácticas que desarrollamos como sector, sino que también es una manera de poner a prueba lo que nosotros estamos generando en Semipalma como tecnología. O sea, no es lo mismo lo que nos pasaba antes de 2004, antes de que se fundara la viscaína, cuando nosotros decíamos, como que recomendábamos el tema, a pesar de que los experimentos se hacían en plantación y estábamos cerca de ese trabajo, pues no es lo mismo cuando uno es el dueño de la casa y ya tiene que hacer la administración. Entonces, el gran valor de estos campos experimentales, y así lo vemos también desde la unidad de validación, que es la que yo lidero, es que es ese punto en donde nosotros tenemos a disposición absolutamente todas las variables de administración de la tecnología y podemos hacer esas pruebas de aterrizar la tecnología en campo y nos podemos dar cuenta si lo que nosotros decimos es tan fácil de ejecutar como desde la investigación. A veces uno considera y uno piensa que definitivamente pues es muy sencillo decir que tenemos que hacer X o Y práctica, pero pues ya llevarlo al campo es otra tarea. Entonces, para mí ese es el valor intrínseco de los campos. Ese es el valor del trabajo que hacemos allí. A mí me parece muy importante porque además cada campo tiene su temática especial, tiene su área específica sobre la cual trabaja. Entonces, por ejemplo, en Discaína tenemos todos los temas de mejoramiento y de hecho ahí se concentra buena parte de los investigadores de mejoramiento. En zona norte son los temas de agronomía, dándole mucho énfasis al tema del agua. En la zona oriental tenemos los temas de fitopatología, pues por el tema de que ahí están PCI, Martitel de Talcon desde el principio y con la mayor fuerza la ML. Y en zona suroccidental, pues es como el campo experimental de entender el híbrido y así se ha comportado últimamente. Entonces, pues dijimos, hombre, es el momento de mostrarles un poco a qué se enfrenta Zenipalma a la hora de aterrizar tecnologías en esos campos y para ello, pues lo que se decidió es que la persona que lidera el tema de campos experimentales, que es el ingeniero Edgar Ignacio Barrera, pues trajera una conferencia que desde luego es muy interesante y muy sentida desde el punto de vista de la aplicación de la tecnología. Entonces, pues sin más preámbulos, yo quiero darles la bienvenida, decirles que estamos muy complacidos que así, que nos acompañen esta tarde y que tengamos esta oportunidad. Y Silvia, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. En Colombia, Palmera en línea, siempre ha sido muy importante poder conocer las opiniones, las expectativas y los conocimientos previos de los participantes respecto a cada tema que se va a desarrollar en cada una de nuestras sesiones en el webinar. Y pues, por supuesto, hoy no es la excepción. Nos vamos a dar entonces este breve espacio de interacción con ustedes. Invito a nuestra compañera Brigitte Cañán para que nos oriente y nos acompañe, como es habitual, en esta primera parte del webinar. Brigitte, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Silvia. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Como es costumbre, nos interesa mucho conocer sus expectativas, lo que esperan de este seminario. Ya compartí el link del Mentimeter, que es nuestro aliado en este espacio. Ya voy a compartir pantalla para que podamos ver las preguntas que tenemos planteadas. Permítame un segundo. Gracias. Acá ya estamos viendo. Voy a abrir la votación. Listo. Quedó abierta. Gracias, Brigitte. Como siempre, entramos a través del link que Brigitte nos acaba de compartir en el chat. Esta es una pregunta abierta y nos dice ¿qué información espera recibir en el seminario Colombia Palmera en línea en el día de hoy? Entonces, los invitamos a que por favor nos cuenten respecto al tema de campos experimentales que esperan recibir, conocer sus opiniones. Para nosotros son muy importantes. En este momento tenemos 39 participantes y mientras se animan a contestar les vamos contando que como siempre la interacción con ustedes, señores participantes, va a ser a través de el chat. Allí podrán consignar sus opiniones, comentarios y las preguntas dirigidas a los conferencistas. En el día de hoy al ingeniero Edgar Ignacio estaremos tomando atenta nota para poderlas resolver al final de la conferencia. Les pedimos por favor que al momento de formularlas nos indiquen su nombre y en lo posible zona palmera y empresa a la cual represión. ¿Cómo vamos Brigitte en las opiniones? Estamos muy tímidos la tarde de hoy. Si aún estamos un poco tímidos, tenemos 40 personas, tres opiniones. Esperamos que se vayan animando pero también que nos vayan saludando y contestando en el chat. También tenemos ese espacio para que lo utilicemos y participemos tres respuestas en el momento. Por supuesto, iniciamos novena de guinaldo pero estamos igual súper conectados con el tema de la conferencia de Colombia Palmera en línea de la tarde de hoy que creo que es muy importante para todo el sector. Tenemos cinco respuestas en este momento Brigitte y 42 participantes. Seguimos esperando que por favor nos regalen sus opiniones. Son muy importantes para nosotros para poder ponernos en contexto de lo que ustedes esperan y sintonizarnos con lo que traemos preparado para ustedes. No sé si hayan opiniones que también más adelante vamos a compartir. Ahí aparece como una opinión en el chat también Silvia. Sí, Brigitte por aquí la estamos viendo. Rodrigo Ruiz nos comenta conocer la importancia de los campos experimentales y su interacción entre la investigación y la práctica. Rodrigo tiene súper claro. Muchas gracias. Tenemos seis respuestas en este momento. José Brigitte y las vamos conociendo de pronto. En el momento hay 43 participantes en sala. Sí, ya te voy a vamos a mostrar las opiniones. Bueno, estas son Silvia, por acá tenemos el enfoque de cada campo experimental. ¿Qué información le interesa? Conocer el enfoque de cada campo. Adelante, Silvia. Aquí tenemos otra que me parece muy importante. Quiero conocer qué se hace en los campos experimentales, la importancia que tiene para los palmitultores. Creo que va a ser el punto focal de la conferencia de esta tarde. Tenemos también el enfoque de cada campo experimental, especialidad de cada campo, ubicaciones y los servicios que prestan, cuáles son los servicios que prestan los campos experimentales a los palmitultores. Tenemos también conocer los servicios que tienen los campos. Creo que estamos todos como muy muy sintonizados hacia los mismos puntos. Conocer los avances de investigación que se realizan en cada zona palmera y aquí queremos preguntarle al ingeniero Edgar Ignacio que ya nos está acompañando qué opinión tiene respecto a estas expectativas o la información que esperan recibir nuestros participantes en el seminario de la tarde de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes. Buenas tardes, Silvia. Pues vamos a tratar de cumplir con las expectativas y tratar de satisfacer las inquietudes de este webinar y que sea una interacción positiva y enriquecedora para todos. Gracias, Edgar Ignacio. Villi, ¿te parece si continuamos con la siguiente pregunta? Sí, Silvia, ya vamos a darle la siguiente pregunta, vamos a por acá y voy a abrir de una vez. Esta es la pregunta, Silvia, no sé si esto estorba un poquitico, lo bajo para acá, para que puedas leer. Listo, Silvia. La estamos viendo muy bien. Bueno, la pregunta es ¿por qué considera usted que es importante que el sector palmero cuente con los campos experimentales? Y es una pregunta que va muy amarrada a la anterior. Los invitamos por favor a que de nuevo ingresen a través del link del Menti que nos ha compartido nuestra compañera Brigitte y Juan Carlos a través del chat. Ingresemos allí. Si no ven la pregunta abierta, podemos refrescar la página. y por favor nos cuenten esas opiniones respecto a la importancia o no que tiene para el sector palmero en su opinión de contar con los campos experimentales en las zonas palmeras. No sé, Silvita, si en el chat tenemos opiniones ya de esta pregunta o de la anterior y podamos aprovechar para compartir. Por acá no las veo en el chat. todavía no sé si alguno de los compañeros de pronto estamos viendo preguntas adicionales pero en este momento no tengo registro aquí en el chat. Tenemos 45 participantes y los invitamos a que por favor se animen y nos cuenten por qué es importante para ustedes que tengamos los campos experimentales en las zonas palmeras. creo que es uno de nuestros recursos estratégicos más valiosos que tenemos dentro del sector. tenemos cuatro opiniones en este momento si quieres las vamos mostrando por favor siete opiniones bueno por acá tenemos ya nos vamos calentando sí ya vamos ya vamos calentando sí señora bueno empezamos acá porque es importante para el sector los campos experimentales entonces tenemos respuestas experimentación transferencia de tecnología acercamiento con los palmitores y acompañamiento en cada una de las zonas tenemos para poder demostrar las mejores prácticas súper clave tenemos acá otra porque tenemos información de primera mano y presencia de cenipalma en las zonas tú estás resaltando esta que dice es la oportunidad de realizar trabajos de investigación que no se pueden hacer en las plantaciones y adicionalmente son puntos de encuentro de la comunidad palmera en las zonas súper súper clave es el laboratorio para la investigación en el cultivo de la palma de aceite porque deben ser los referentes de productividad y sostenibilidad es en los campos experimentales donde debemos definir si las recomendaciones de cenipalma realmente funcionan a escala de plantación wow está súper súper interesante una manera de mostrar lo que hace cenipalma en las zonas insumo para desarrollar investigación permite a los palmitores conocer los resultados de investigación que tienes en palma y los avances son un espacio de interacción y aprendizaje continuo creo que todas estas opiniones tenemos 10 en este momento están muy sintonizadas esgar ignacio nuevamente me remito a ti para consultarte cómo ves estas respuestas que nos dan nuestros participantes pues es es muy emocionante que haya tanta claridad en el auditorio acerca de del alcance de los campos experimentales sin embargo pues vamos a tratar de de sorprender con con lo que es la tarea que tienen los campos experimentales hacia el futuro del lado de los palmicultores claro que sí esgar bueno nosotros quienes estamos adentro y conocemos el trabajo que ustedes hacen sabemos que es un desafío enorme cierto el poder dar ese manejo al cultivo en los campos en el contexto de los procesos de investigación que desarrollamos allí pero pues que ustedes hacen la tarea de forma excelente así que muchísimas gracias por el comentario y yo creo que podemos continuar con la siguiente y última pregunta y esta para esta el doctor Mauricio en su introducción nos dio algunas algunas pistas pero queremos también saber o hacerles la pregunta precisamente para poder tener idea de que tanto que tan cercanos estamos y conocemos a los campos experimentales que tenemos en cada una de las zonas y es la siguiente ¿dónde están ubicados los campos experimentales y cuál es el énfasis de cada uno? por aquí internamente nos están diciendo una pregunta muy corchadora pero los invitamos a que nos cuenten arriesguémonos de pronto si no tenemos la precisión no importa creo que lo importante es precisamente saber que conocen ustedes de los campos para poder darles la información necesaria esta tarde Biggie tenemos respuestas en el chat en este momento no veo dos tenemos dos respuestas apenas y veo que hay un comentario en el chat pero no lo no lo alcanzo a ver tampoco todavía vamos a esperar a ver si nos cargan en el chat para poderlo ver 47 participantes tenemos en sala tres opiniones en este momento creo que esta era la pregunta más difícil no sé cómo la ves esa esa es una no es una pregunta de corchadora pero sí es como de fogueo digo yo a ver que tanta información tenemos arriesguémonos porque la idea es poder contarle a nuestro experto del día de hoy a ver que tanta información tienen estos 47 participantes atrevámonos a a decir lo que lo que la información que tenemos tenemos cuatro respuestas yo creo que la podemos las podemos ver sí señora nos vamos animando los demás a participar aquí está la primera dice barrancas tomaco para que bueno no las voy a leer pero me anticipo a pedirle a Edgar Ignacio que nos nos diga qué tan acertadas están siendo las la respuesta en la segunda tenemos acá cuatro campos experimentales en Colombia norte central suroccidental y oriental no hay pierde tú eras las precisiones bueno esta persona nos contesta con las con las siglas entonces creo que tiene un buen conocimiento cómo se llama cada una de ellas CPC que es campo suplementar palmar de las colocoras bueno hay relación a las demás tengo esta otra tomaco el mira híbridos perdón se me fue aquí bueno tomaco el mira híbridos paratebueno fitopatología fundación agua barranca agronomía como la ves barranca bermeja san vicente de chucurí que zona central tumaco zona suroccidental zona bananera zona norte paratebueno zona oriental colombia palmera vano ocho opiniones tenemos por acá otra paratebueno corocora zona bananera finca providencia palmar de la viscaína bien cómo las ves qué tan ubicados estamos en la ubicación y la orientación el énfasis de nuestros campos experimentales yo creo que en el poco tiempo que llevan algunos de los campos han logrado calar calar en el reconocimiento de la comunidad palmera y hay una claridad amplia sobre la ubicación y sobre el énfasis de los mismos ok gracias Edgar Ignacio muy bien continuamos entonces con la agenda que tenemos preparada para esta tarde aprovechamos para contarles que mañana tenemos entrega de nuestro tercer podcast palmeros en acción rumbo a las cinco toneladas recuerden que los podemos encontrar en las plataformas youtube spotify y google podcast invitadísimos todos a que lo conozcamos y entonces tengo el gusto de presentarles a nuestro conferencista de esta tarde ingeniero Edgar Ignacio barrera gonzález es ingeniero agrónomo de la universidad de cundinamarca con una maestría en gerencia para el desarrollo de la universidad externado de colombia Edgar Ignacio cuenta con más de 19 años de experiencia profesional en la dirección de cultivos de palma de aceite de las cuales se destaca la superintendencia de importantes plantaciones de la zona central y actualmente se desempeña como jefe de campos experimentales de sanipalma y superintendente del campo experimental palmar de la viscaína Edgar Ignacio nuevamente bienvenido tienes la palabra Muchas gracias Silvia voy a compartir mi pantalla y ya estoy con ustedes viene en este momento mi pantalla y señor ya la vemos perfectamente y proyectada en modo presentación muchas gracias bueno aquí vemos la danza de las palmas que es lo que nos acompaña día a día en este maravilloso sector y este maravilloso estilo de vida que es dedicarse a la agricultura y con esta imagen doy inicio a mi presentación este es el horizonte de uno de los campos experimentales y esta manera de cuadro porque es que lo que nosotros tenemos en el campo es una cantidad de cuadros que se renuevan diariamente maravillosas obras de arte de la naturaleza y planteamos que estos los campos experimentales sus campos experimentales son una inversión estratégica que impacta en las regiones palmeras a lo largo de la presentación vamos a tratar de defender esta tesis y muy probablemente hacia el final de la presentación recibiremos de parte de ustedes los comentarios que así lo ratifiquen o que hagan acciones propositivas sobre ello nosotros nos dedicamos a una actividad milenaria las cuatro fotos de la parte superior son bosques de palma con casas de palma con procesamiento precario o básico del fruto de palma y que hace parte de la dieta y esto es básicamente lo que vive el continente africano de donde es originaria la eleais guinensis y es que este esta planta y su fruto es todo asociado a su civilización mucho menos en en américa nosotros tuvimos otras especies que nos acompañaron pero nosotros en cenipalma y el sector palmicultor colombiano no nos dedicamos a esta actividad milenaria sino más nosotros nos dedicamos a la agroindustria del aceite de palma y eso tiene unos retos y unos desafíos y es que gracias a ciencia y tecnología y a la implementación de esto en prácticas operativas nosotros logramos que estas plantas den el máximo productivo que nos den mejores frutos con mejores contenidos de aceite aceites con unos componentes o unas fracciones de aceite que le interesen a nuestros mercados entonces nosotros dentro de la agroindustria para hacer agroindustria lo que hacemos es una implementación de la tecnología y empecemos ya con el tema de esta presentación los campos experimentales surgen de una necesidad que que tiene el sector debido a que cenipalma en sus inicios desarrolló toda la investigación que tenía a través de la colaboración de las plantaciones sin embargo existía la necesidad de desarrollar otra investigación que no se podía desarrollar en las plantaciones y quizás la más importante era la caracterización del recurso genético y era tener cultivos de colecciones biológicas donde se seleccionaran futuros progenitores de palma de aceite y esto motiva en sus inicios a que cenipalma tenga la necesidad de tener un campo experimental y ahí nace la posibilidad de lo que es hoy el campo experimental palmar de la viscaína entonces los campos experimentales son ese recurso estratégico de infraestructura infraestructura de cultivo e infraestructura física de oficinas y de laboratorios donde reposan unos equipos que le permiten a cenipalma desarrollar sus procesos de investigación e innovación tecnológica entonces tenemos unos cultivos experimentales unas colecciones biológicas como cultivos y tenemos toda una infraestructura para el mantenimiento y desarrollo de estos cultivos y por otro lado tenemos unos laboratorios donde las diferentes disciplinas de investigación desarrollan sus proyectos dado que cumpliendo a cabalidad estos dos procesos internos de cenipalma lo que buscamos es proporcionar facilitar el cumplimiento de los objetivos que están en la margen derecha que son los objetivos sectoriales nosotros a través de esos campos también le apuntamos a esos objetivos sectoriales nosotros buscamos con los campos ayudar a mejorar el estatus fitosanitario sectorial y a superar esa problemática sanitaria nosotros en los campos empujamos el proyecto de incrementar la productividad de optimizar la rentabilidad de consolidar esa palmicultura sostenible y quizás este es uno de los objetivos más recientes pero quizás uno de los más retadores y es a través de los campos como fortalecemos la institucionalidad del sector se planteaba en una reunión hace poco que en Bogotá hay una embajada para el sector palmicultor pero los campos son los consulados de los palmeros el objetivo inicial de los campos está plasmado en el primer párrafo y es que cuando se plantearon lo que buscaban era prestar apoyo servicios de apoyo a a la investigación y a la extensión estos debían estar ubicados de manera estratégica en cada una de las zonas palmeras ya que diferimos en las condiciones medioambientales no es lo mismo los 3000 milímetros de precipitación de la zona central a los 650 milímetros de precipitación de una parte de la zona norte no es lo mismo el manejo de los suelos de la zona suroccidental en San Andrés de Tumaco a manejar quizás los suelos de la zona oriental es por eso que los campos están ubicados donde están lo que buscan es responder preguntas o retos tecnológicos que son a los que se exponen los cultivadores de palma de aceite de las diferentes zonas palmeras entonces en el en el en el mapa de Colombia encontramos que en la zona norte en el municipio de zona bananera está ubicado el palmar de la sierra en la zona central en el municipio de Barranca Bermeja está el palmar de la Vizcaína en la zona oriental en el municipio de Paratebueno está el palmar de las corocoras y en la zona suroccidental en San Andrés de Tumaco está la estación experimental La Providencia al comienzo de los campos teníamos esa necesidad de satisfacer esos servicios a CENIPALMA y sus procesos internos de investigación y extensión pero con el desarrollo de los mismos nos dimos cuenta que los campos tienen una potencialidad adicional y cuando les hablo del consulado es que los campos le permiten a los palmeros tener un espacio donde podamos invitar a las instituciones donde les podamos mostrar con datos cuáles son los requerimientos del cultivo de la palma de aceite cuáles son las implicaciones del desarrollo de la palma de aceite cuáles son los beneficios de de ese sector entonces los campos tuvieron una tarea adicional que es la que está en el segundo párrafo y es que deben ser modelo en manejo agronómico deben ser modelo en gestión del negocio y deben ser modelo en el manejo ambiental esa es quizás aunque parezca la más sencilla la labor más compleja que deben cumplir los campos experimentales entonces vamos a empezar a contar cada uno de los campos y qué es lo que tenemos esta es una fotografía aérea de los módulos de el campo experimental palmar de la viscaína que es sede del programa de biología y mejoramiento este es el campo más antiguo inició sus siembras en sitio definitivo en el año 2003 dispone de 803 hectáreas y en el cual hemos desarrollado 241 hectáreas de acuerdo a las necesidades de los programas de investigación en el campo experimental palmar de la viscaína el 67% del área lo ocupan cultivares de la especie de la especie de la ice guinensis el 8% colecciones biológicas de la palma americana de la ice oleífera y un 25% lo ocupan los híbridos interespecíficos o por G que están actualmente en el mercado esta es una pista del módulo de laboratorios del palmar de las corocoras sede del programa de procesamiento compartido con agronomía en lo que se refiere al manejo de los suelos inició sus siembras en sitio definitivo en el año 2012 tiene un área total de 410 hectáreas y actualmente dispone de 220 hectáreas de palmas de aceite ubicadas en sitio definitivo la proporción aquí es diferente y es que el 38% del área lo ocupan cultivares de palma africana leais guinensis un 4% de colecciones biológicas de palma americana de leais oleífera y un 58% de híbridos interespecíficos o por G de las casas comerciales que actualmente comercializan semilla en el país por otro lado está la estación experimental la providencia sede del programa de plagas y enfermedades arrancamos siembras en sitio definitivo en la providencia en el 2012 tenemos un área total de 42 hectáreas y están establecidas 34 hectáreas de palma de aceite la proporción allí es que tenemos 13% de cultivares leais guinensis y tenemos un 87% de cultivares híbridos interespecíficos por G la particularidad que tenemos en la providencia es que adicional a esta área propia tenemos cerca de 82 hectáreas en comodato con agrosávitas en lo que antes era el mira de la estación el mira del ICA y allí desarrollamos investigación sobre posibles progenitores promisorios con tolerancia a la enfermedad de la pulición del cogollo Tumaco ha sido y hasta el momento será nuestra cámara de gas donde ponemos a prueba los nuevos progenitores o los progenitores seleccionados y donde solamente sobreviven los mejores entonces Tumaco tiene una tarea ya definida y trazada que nos permite identificar cuáles serán esas palmas del futuro con un grado de resistencia a la enfermedad mayor del que actualmente disponemos aquí el palmar de la sierra se del programa de agronomía pero con el énfasis en el manejo eficiente del agua iniciamos siembras en sitio definitivo en el año 2016 el área total es de 410 hectáreas sembradas hay 109 hectáreas el 75% de la sierra está sembrada en cultivares de palma africana de leais guinensis y el 25% en cultivares del híbrido interespecífico por G cuando iniciamos en la sierra en algún momento nos decían pero para acá van a sembrar híbridos y aquí el híbrido no lo vamos a necesitar hoy por hoy el híbrido del palmar de la sierra es un referente para el manejo y es un referente de productividad que tienen los palmeros de la zona norte a la mano donde pueden ir a preguntar indagar argumentar discutir en torno al manejo del híbrido en los diferentes campos experimentales en mayor o menor medida tenemos laboratorios de fitopatología entomología microbiología fisiología biología molecular bioquímica cultivo de tejidos estos tres últimos están casi que de manera exclusiva por ahora en el palmar de la viscaína al igual que el módulo de producción de semillas entonces aunque los campos experimentales tengan énfasis las disciplinas tienen proyectos de investigación en los diferentes campos experimentales entonces el programa de biología y mejoramiento aunque el énfasis puede estar en la viscaína también tiene trabajos en la zona norte también tiene trabajos en la zona suroccidental y también tiene trabajos en el palmar de las corocoras y estos son los otros laboratorios de los que disponemos los laboratorios de campo esos laboratorios que nos permiten responder las preguntas que tiene la comunidad en general y es bueno y el agroecosistema palma cuánta agua consume cuál es la capacidad de fijar carbono del agroecosistema palma entonces aquí es donde los los compañeros de fisiología van al campo a recuperar toda esa información porque difícilmente la vamos a lograr en los laboratorios entonces tenemos unos laboratorios que están en el campo entonces voy a tratar como les decía al inicio de responder esas tareas que tenemos y es que debemos ser modelo de manejo agronómico un indicador de resultado del manejo agronómico es el rendimiento y en pantalla ven los rendimientos en toneladas por hectárea obtenidos desde el año 2018 hasta el rendimiento del 2021 a noviembre para la estación experimental la providencia en sus cultivares de híbrido interespecífico por G donde alcanzamos 40 toneladas con buenas prácticas agrícolas y vemos como esto se refuerza cuando de pronto revisamos los resultados de el campo experimental palmar de las corocoras en sus cultivares híbrido donde los resultados son muy similares alcanzando rendimientos por encima de las 30 y hasta cerca de las 40 toneladas por hectárea dependiendo de sus años de establecimiento y cuando vemos los resultados del palmar de la sierra en los cultivares en los cultivares de leais guinensis vemos como la interacción del manejo se ve y es que el manejo eficiente del agua le ha permitido al lote uno alcanzar las 37 toneladas por hectáreas al quinto año de establecido en campo son resultados que tumban paradigmas con respecto a la productividad y que también nos dejan ver que cuando yo someto al cultivo a una condición de estrés voy a perder la capacidad y el potencial productivo y así se refleja como como los los lotes de la parte final tuvieron riegos ineficientes y sus rendimientos eran muy bajos pero cuando migraron a goteo empezaron a entregar unos resultados de rendimiento mucho mayores entonces de esta manera y con costos y con el cuadernito de costos en la mano podemos hablar con los cultivadores y decirle regar eficiente si paga una cosa es aplicar agua al cultivo y otra cosa es regar un segundo cuando nos plantean que los campos experimentales deben ser un modelo de gestión del negocio pues cuando nos comparamos con los cultivadores de palma pues ellos son unos 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 excelentes excelentes administradores de unos excelentes administradores de los cultivos pero quizás nosotros podamos apoyar la gestión quizás podamos apoyar la gestión de los cultivadores cuando les decimos qué tal si establecemos unos indicadores de manejo agronómico adicionales para la toma de decisiones el doctor nolver en diferentes conferencias nos ha dicho que lo que no se mide difícilmente se controla en la parte izquierda está el gráfico de las cotas donde nos identifican el movimiento del agua en el perfil del suelo y nos dicen dónde se donde se acumula y hacia dónde drena y esto nos permite tomar decisiones de manejo y es que especialmente en el palmar de la viscaína cuando usted tiene precipitaciones alrededor de 3000 milímetros pues la preocupación es sacar el agua en el mapa de la derecha está un indicador que es el porcentaje de foliación esto nos permite tomar decisiones respecto al manejo de principalmente de las plagas o de las enfermedades foliares y es que cuando vemos este siguiente gráfico vemos un indicador fundamental cuando estamos hablando de riego y aquí el ingeniero José Julián nos presenta tres sistemas de riego diferentes y donde podemos apreciar qué tanto qué tanto déficit podemos acarrearle al cultivo entonces en las en las en las convenciones están identificados las láminas disponibles cierto el déficit cuando hacemos las aplicaciones de riego pero quizás lo más retador de esta gráfica es que cuando yo riego yo lo que tengo que medir es si estoy generando o no estoy permitiendo que se dé el proceso de déficit entonces vemos como el riego por aspersión en la UMA 2 acumulado en el 2021 tan solo fue un déficit de 72 milímetros en el riego por alto caudal fue de 140 pero en el riego por superficie fue un déficit acumulado de 413 milímetros eso indudablemente tiene un impacto sobre la producción y también le permite a los tomadores de decisiones definir qué tanta prioridad tiene instalar riegos eficientes en los cultivos que dependen de ese manejo de riego para poder producir adicional a eso tenemos unos sistemas que nos permiten hacer seguimiento al avance y el cumplimiento de los planes de trabajo donde podemos reportar día a día el avance de cada una de las labores y el cumplimiento de los planes de trabajo trazados para dar el manejo de mantenimiento a los cultivos establecidos en los campos experimentales y pues tenemos unos indicadores de productividad o indicadores de resultado donde también podemos consolidar esa información donde podemos analizar qué tanto producimos por mes y cómo varía la producción mes con mes o año con año y ahora está el tema de el ser modelo de manejo ambiental esa tarea es un poco más compleja porque lo que hemos encontrado es que la sostenibilidad o la palabra sostenibilidad y ambiental son de las más acuñadas en los últimos años pero lograr establecer actividades encaminadas a se quedan generalmente solamente en el cumplimiento de lo regulatorio es decir si usted tiene un buen manejo ambiental tiene los permisos ambientales necesarios para operar tiene el permiso de concesión de aguas tiene el permiso de vertimiento pero si trasladamos eso a la sostenibilidad cuáles son los indicadores de la sostenibilidad entonces está el tema de las rondas hídricas de la conservación de la preservación y un y un término que que hemos querido acuñar o que hemos venido acuñando los campos experimentales es que sostenibilidad lo que hemos encontrado es que no se escribe con s 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 ser con h de hechos uno debe evidenciar la sostenibilidad y cuando es la sostenibilidad ambiental pues entonces que tal si en nuestras zonas de reserva podemos hacer procesos de reintroducción de fauna que tal si nosotros le contamos al mundo que en las zonas de reserva del cultivo de palma de aceite se dan procesos de reintroducción de fauna. Si nosotros sumamos las áreas de reserva de las diferentes plantaciones del país, tenemos un área bastante grande donde podemos recibir muchos de estos individuos que vemos en las fotografías para que tengan una segunda oportunidad. Para hacer educación ambiental, hay que tener hechos que nos permitan explicar cómo se hace la sostenibilidad. Entonces, hemos recibido de parte de la Corporación Autónoma de Santander en el Palmar de la Vizcaína diferentes especies. Ahí hay tamandúas, boas, lobos, tortugas. Y es un proceso que cada vez disfrutamos más y donde hemos invitado a los diferentes participantes o compañeros de trabajo del Palmar de la Vizcaína a que se integren en este proceso. En la última liberación tuvimos una actividad muy bonita en la cual nos acompañaron los hijos de algunos de los trabajadores. Porque para poder enseñar hay que demostrar con hechos. Y entonces, ¿qué tal si también le salimos a contar a la comunidad que en Colombia hay coexistencia con especies silvestres en las zonas de reserva? Y entonces, en la margen izquierda está un felino que liberaron en el Palmar de la Vizcaína, pero en el de la margen derecha está un felino mucho más grande que fue capturado con unas cámaras trampa en el Palmar de la Vizcaína recientemente. Es una especie de muy buen tamaño que muy probablemente uno preferiría no encontrárselo en un recorrido de campo. Y adicionalmente está este otro Abrebocas y es la potencialidad que tenemos para caracterizar y lograr meter en un catálogo la bifauna asociada al agroecosistema de la palma de aceite y sus zonas de reserva. Estas son algunas de las especies captadas en un recorrido de campo la semana anterior en el Palmar de la Vizcaína. Cuando uno revisa la plataforma del EBR de la Universidad de Cornell, encuentra que en el Magdalena medio solamente están caracterizadas las especies que están en el ecosistema cenagoso, es decir, todas esas zonas de amortiguamiento del río Magdalena y las especies que están delimitadas al hábitat de la serranía de los Yariguíes. Pero en medio de estas dos zonas está definida un área que se llama Aicas, por el Bon Humboldt, y es un área de interés de conservación de aves. Y en esta área, muy cerca de ella, está el Palmar de la Vizcaína. Y cuando uno tiene 500 hectáreas de reserva, pues tiene toda esta cantidad de tesoritos alados visitando el campo experimental. Y eso es quizás de lo más gratificante. Me decía mi jefe en algún momento y me dijo, la diferencia es que en Cenipalma, cuando uno trabaja en Cenipalma, uno trabaja con un propósito y esto es un propósito cuando nosotros atendemos las visitas y donde hacemos todo ese proceso de transferencia de tecnología. Nosotros recibimos universidades, colegios, productores, instituciones, visitas de instituciones gubernamentales, y eso nos permite con datos hablar con las diferentes personas, incluso hasta con los detractores. Y esta es las visitas más recientes que hemos tenido al campo experimental de diferentes organizaciones de núcleos palmeros donde generalmente pasa en todos los campos. Los que llegan, llegan con una claridad mental y cuando se van, se van deslumbrados y fascinados del trabajo que hacemos en Cenipalma, en los diferentes campos experimentales. está nuestro centro de documentación, este es el de la Vizcaína, en los otros campos también hay unos centros de documentación, unos más grandes, unos más pequeños, pero nosotros tratamos de llevar a las zonas la posibilidad de que los productores tengan la información más reciente en torno al manejo de la palma, tanto en Colombia como en el mundo. Y con este recorrido, pues, podemos hacer como como un análisis donde podamos plantear si estamos cumpliendo el objetivo. En los campos experimentales hemos logrado el establecimiento de unas colecciones biológicas tanto de palma africana como de palma americana que son el insumo fundamental para el programa de mejoramiento genético de la palmicultura colombiana en cabeza de Cenipalma. Tenemos unos ensayos de investigación de los diferentes programas. Tenemos unos laboratorios donde se desarrollan actividades de investigación de las diferentes líneas. En los campos experimentales hemos logrado convertirnos en un referente de manejo agronómico. Estamos tratando de consolidar este otro que es convertirnos en un referente de manejo ambiental. Seguimos en eso. Ahí está nuestro índice de sostenibilidad en el cual estamos trabajando arduamente para hacer ese referente. Somos un espacio de validación, transferencia de tecnología y capacitación sobre las mejores prácticas en el manejo del cultivo tanto ambientales como de gestión como propias del desarrollo productivo. Y tenemos unos centros de documentación abiertos al público como un espacio de consulta. Dicho lo anterior no me resta más que decirles que están bienvenidos hoy, mañana y siempre a estos los que son sus campos experimentales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esdán Ignacio, por tu presentación. Muy interesante. Definitivamente es indudable los desafíos que tenemos desde los campos experimentales para poder seguir consolidándonos como referentes en sostenibilidad con todas las implicaciones que tú nos acabas de comentar. Abrimos entonces el espacio de preguntas. Hemos venido tomando nota de ellas a lo largo de tu presentación. Invitamos a los participantes a que nos las remita a través del chat. Me voy a permitir entonces empezar con la primera de ellas, Esdán Ignacio. La pregunta la dirige el ingeniero Fabio Calvo y él pregunta ¿Se adelantarán estudios de la microbiología de los suelos teniendo en cuenta que la crisis con los fertilizantes es relevante hacer investigación en este tema para que los microorganismos permitan el ahorro de estos fertilizantes como se ha realizado en otros países? Bueno, la verdad doctor, es una excelente noticia que recientemente hemos recibido una edición presupuestal para iniciar con investigación en el tema de microbiología de suelo. Era un tema que habíamos postergado, aunque habíamos avanzado con algunos trabajos en el pasado reciente. Pero por otras prioridades tuvimos que desacelerar esa línea. Pero para el año 2022 se van a iniciar de nuevo unos trabajos en torno al tema de la microbiología del suelo. Dime Silvia. Gracias Edgar. Estamos recibiendo aquí otras preguntas. Permítame un segundo, por favor. Tenemos esa pregunta que nos dirige nuestro compañero Adolfo Núñez teniendo en cuenta la problemática de producción de cogollo en la zona norte y en especial en el departamento del Magdalena y teniendo en cuenta que las nuevas siembras se estén realizando o se están realizando con cultivos híbridos, ¿qué experiencia se tiene en el mar de la sierra? ¿Y si estos cultivares se pueden recomendar teniendo en cuenta las buenas presentaciones en algunas partes de la zona? Bueno, yo creo que les mostré una de las imágenes en medio de las diferentes temáticas donde es una palma que está a punto de reventar de tantos racimos que tiene. Sí se puede producir híbrido en la zona norte. Nos cambió el nivel de rigurosidad que debemos tener en el cultivo. El híbrido es mucho más exigente en el cumplimiento de sus requerimientos. Es un cultivo en el cual hay que aportarle el agua necesaria para su desarrollo. Es un cultivo al que no se le puede fallar en la polinización artificial conana. El híbrido puede estar en las diferentes zonas palmeras siempre y cuando tenga las condiciones necesarias para el normal desarrollo. Si hay zonas con una buena precipitación, muy probablemente no habrá necesidad de poner riego. Pero si usted está en zonas de baja precipitación, indiscutiblemente debe regar. ¿Cómo reflejan los campos experimentales las características de cada una de las zonas palmeras, entendiendo que son tan amplias y tan diversas internamente? Bueno, en el diario Vivir del Campo, los campos experimentales sufren de lo mismo que sufre cualquier productor. El Palmar de la Vizcaína ha tenido que manejar la posición de Cogollo desde el año 2009. El Palmar de la Sierra está sufriendo las condiciones adversas de las bajas precipitaciones de los años recientes, al igual que cualquier productor. En la zona de los llanos orientales, los suelos de Paratebueno reflejan las mismas condiciones o muy similares a las que está sufriendo cualquier cultivador de la altillanura. Los campos experimentales se acercan, puede que no sean idénticos para la situación puntual que pueda estar teniendo un productor, pero se acercan a las condiciones y lo que tratamos a través del manejo agronómico, de la ciencia, la tecnología y la implementación de prácticas, de buenas prácticas, tratar de dar manejo a esas condiciones adversas. Los campos se someten a lo mismo o a las mismas condiciones que se somete un productor. De acuerdo, Edwin. Tenemos aquí una pregunta que nos han formulado también desde el chat. ¿Por qué hay quienes dicen que los costos de los campos experimentales son muy elevados? ¿Podrías referirte, por favor, a este punto? Bueno, ahí hay un tema y se puede partir en dos. Cuando uno mira la Vizcaína, la Vizcaína tuvo unos costos de establecimiento mayores porque está en una zona de porcentajes de arcilla cercanos al 60-70% y unas precipitaciones alrededor de 3.000 milímetros. Nuestros índices de construcción de drenajes son mucho mayores a los que tendría una plantación promedio. Pero en la operación del cultivo, nosotros somos tan competitivos en algunos como cualquier cultivador. ¿Qué dificultades tenemos? Por ejemplo, en la preservación de recursos genéticos. Estos son plantas que no han tenido ningún tipo de mejoramiento genético. Se puede decir que eran silvestres. Entonces, sus niveles de productividad de pronto no son los que puede tener un cultivar que ya haya tenido mejoramiento genético. Entonces, hay algunos cultivos que subsidian a otros. Pero hasta el momento, afortunadamente, las cuentas dan y son competitivas. Cuando miramos el palmar de la sierra, los requerimientos para lograr regar de manera eficiente hicieron que tuviéramos que hacer unas inversiones importantes porque difícilmente alguien compra una finca partida en tres y que tenga que pasar el agua por debajo de la carretera dos veces. Entonces, hemos tenido unas inversiones adicionales en el tema de establecimiento de cultivo, pero ya en la operación tenemos costos muy competitivos. Como les decía, hay algunas colecciones que requieren que nosotros las subsidiemos con otros cultivos más productivos. Pero aquí las cuentas cierran. Y hay una ventaja con estos campos experimentales y es que todo lo que sembramos se vende. Entonces, los cultivos como cultivos no le cuestan a la investigación. Los cultivos como cultivos se pagan y se mantienen. Incluso dan unos márgenes que son recursos propios para cenipal. Interesante, Edgar. Muchas gracias. Y precisamente en relación con lo que acabas de comentar del manejo del agua, un productor de zona norte nos hace la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta el trabajo de investigación en el manejo y siente de recursos hídricos, ¿cuál es el sistema más recomendado de acuerdo a la experiencia que se ha tenido desde el centro para un cultivo en el contexto de la sostenibilidad? Hay diferentes sistemas, pero yo quiero que para esta pregunta, no sé si de pronto José Julián tenga la posibilidad de acompañarme en esta respuesta, ya que es el que lo sufre día a día. Sí, señor. Muy buenas tardes a todos. Cualquier sistema de riego es bueno. El tema es la eficiencia de cada uno de estos sistemas de riego. Bajo las actuales condiciones operativas que tienen estos sistemas, la mejor recomendación que les puedo dar es tener sistemas de riego eficientes. Y si hablamos de sistemas de riego eficientes donde no perdamos el agua por el camino, sino que garanticemos que cada gota llegue a la planta, pues indudablemente tendría que recomendarles sistemas de riego por aspersión o por goteo. Cualquiera de estos dos puede dar respuesta a las necesidades del cultivo, siempre y cuando se utilice de una manera adecuada y se logre el objetivo de llevar el agua a las plantas para cumplir sus necesidades fisiológicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Gracias, José Julián. Gracias, Edgar. Hay otra pregunta de la zona suroccidental. De acuerdo a la experiencia en el manejo del híbrido, ¿se tendrían unos parámetros técnicos de nutrición de acuerdo a la productividad obtenida? Sí, o sea, hay investigación desarrollada por Cenipalma donde hemos trabajado durante años encontrando esos niveles o esos requerimientos nutricionales para los diferentes cultivares híbrido donde damos unas recomendaciones cada vez más acertadas. En el tema del híbrido, es un libro que estamos escribiendo día con día. Ese es el Oil Palm, ¿cierto? Pero el Oil Palm del híbrido le ha correspondido a Cenipalma irlo llenando de argumentos, tanto en el manejo del agua, entender el tema de la floración, entender el tema de criterios de corte, entender el tema de requerimientos nutricionales y vamos colocándole chulo, haciéndole check a cada uno de esos posibles interrogantes. Claro, hay información disponible en torno a los requerimientos del híbrido interespecífico O por G, dependiendo de los cultivares que estén sembrando. Gracias, Edgar. Por el momento no tenemos más preguntas en el chat. Reiteramos el agradecimiento por el espacio que nos has regalado, por contarnos todo lo que vienen haciendo desde los campos experimentales y porque nuestros palmicultores conozcan este recurso estratégico valiosísimo que tenemos en el sector, los visitemos, lo conozcamos, pero también lo cuestionemos y retroalimentemos los procesos que venimos haciendo al interior de nuestros campos experimentales, que precisamente han sido concebidos para poder prestar apoyo y contribuir de esta manera al crecimiento y a la sostenibilidad de nuestra palmicultura. Muchas gracias nuevamente. Permite. Adelante. Yo le pediría a mis compañeros de PIPO, a José Julián, a Luz Carime y a Gustavo, que prendieran sus cámaras porque estos son los responsables de lograr que esta, su casa, los campos experimentales estén dispuestos para que nos visiten, como lo decía Silvia, para que interactuemos, para que discutamos y para que argumentemos esta gestión que hacemos en esta, la casa de la palmicultura colombiana en cada una de las zonas palmeras. Claro que sí, Edgar Ignacio, Luz Carime, José Julián, Gustavo, bienvenidos. Qué bueno que todos los participantes los podamos conocer al interior de San Ipano, pues compañeros de siempre, pero muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen a través de los campos experimentales. Estamos contribuyendo de una manera muy importante a la sostenibilidad del sector y esperamos seguir trabajando arduamente como lo hemos ido realizando hasta este momento. Los invito a que de pronto dejemos las cámaras encendidas o que estemos muy atentos, vamos a hacer una evaluación de cierre, nos vamos a dar este espacio para poder concluir y saber qué tanto de esta información que nos han compartido el día de hoy ha quedado interiorizada para los participantes que nos acompañan. Brigitte, te invito a que nos des una manita de nuevo para poder hacer esta sesión de cierre que es habitual en Colombia Palmera en línea. Recordemos que la retroalimentación que nos den es fundamental para mejorar cada vez. Buenas tardes a todos. Nuevamente con este espacio de cierre, ya voy a, denme un segundito, ya voy a enviar el link del Mentimeter, es el mismo que utilizamos para las expectativas y ya vamos a compartir pantalla. Denme un segundo, por favor. Acá tenemos la primera pregunta de cierre, de evaluación, Silvia. Está abierta la votación. De acuerdo, Brigitte, muchas gracias. Recordemos que accedemos a través del link que nos compartieron en el chat. Si abrimos la página, porque la teníamos abierta desde el inicio del webinar y no aparece la pregunta, es solo que la refresquen, que la renueven para que ya cargue. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿La información suministrada en este seminario fue de utilidad para su trabajo? Sí, no. Esta está muy fácil. Tenemos en este momento 33 participantes en sala. Los invitamos, por favor, a que nos regalen sus opiniones, que son muy importantes para nosotros. Bueno, mientras se animan y seguimos recibiendo sus respuestas, les recordamos que mañana vamos a tener entrega de nuestro tercer podcast de Palmeros en Acción rumbo a las 5 toneladas. Un producto muy especial, importante, que nos va a ayudar a conocer cuáles son esas estrategias y la manera como podemos llegar juntos a esa meta sectorial que tenemos de las 5 toneladas de aceite por hectárea. Las podrán encontrar a través de las plataformas YouTube, Spotify y Google Podcast. Y en este momento tenemos 7 respuestas, por favor, anímense a comentarnos si esta información que nos ha compartido los compañeros de campos experimentales consideran que es de utilidad para sus trabajos. Creería, Brigitte, que podemos verlas en este momento, tal vez. Sí, señora, ya las comparto. Ocho respuestas. Las ocho son unánimes, nueve. Unánimes, nueve, sí. Definitivamente consideramos y les deseamos, quienes han opinado, que la información suministrada en este seminario es de utilidad para los trabajos que realizan al interior de sus empresas palmeras y sus plantaciones. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Brigitte, de evaluación. Sí, señora, pero antes quiero comentar que también se compartió en el chat un link para un formulario también evaluativo, pero en forms. Ese es general y es una evaluación que queremos solicitarnos colaborar sobre los seminarios de Colombia Palmera en línea de todos los que se hicieron en el año. Nos interesa mucho su opinión, ahí preguntamos sobre temas que ustedes quieran sugerir o también sugerencias en torno a la metodología, entonces también les pedimos su colaboración. Y ya voy a darle clic a la otra pregunta de cierre evaluativo y es esta, Silvia. Gracias, Brigitte. Bueno, la última pregunta es, regálenos por favor un mensaje para el sector palmero y para Colombia en esta Navidad y Año Nuevo. Estamos cerca de finalizar este año muy retador para todos en el contexto de esta pandemia que todavía no pasa. Entonces creo que los mensajes que nos puedan regalar van a ser bienvenidos. Bueno, tenemos dos mensajes, Brigitte. Sí, tenemos dos mensajes, ¿los comparto? Por favor. Bueno, acá están, Silvia, los dos mensajes navideños. Bueno, con espíritu navideño a tener paciencia y esperanza. En síntesis. Mucha humildad, deseo que sigamos sembrando y cultivando esfuerzo y trabajo para que continuemos cosechando prosperidad y bienestar. Muchísimas gracias a quien nos regalaron estos dos mensajes. Aprovechamos y nos anticipamos también desde Colombia Palmera en línea a darles un saludo de fin de año especial a que tengan unas gratas festividades ustedes, sus familias, sus colaboradores y sus empresas. Los mejores deseos para este 2022 que inicie, que ojalá podamos seguir trabajando de la mano para engrandecer aún más nuestro sector. Aquí tenemos otros mensajes. Gracias a ustedes, que la palma de sus manos exprese la tranquilidad en sus familias. Qué bonito. Sector dinamizador de la economía del país. Muchos éxitos para el 2022 en la investigación del sector palmero. Tenemos grandes retos para trabajar entre CENIPALMA, FEDEPALMA y todos los palmeros de Colombia. Claro que sí. Muchísimas gracias a quienes nos han regalado estos mensajes. Creo que con esto estaríamos cerrando este espacio de preguntas y retroalimentación del webinar de esta tarde. Damos entonces cierre esta sesión dando la palabra nuevamente al doctor Mauricio Mosquera Montoya, coordinador de la unidad de validación de CENIPALMA, que nos dará unas palabras de cierre, no solamente del webinar de esta tarde, sino de todo lo que ha sido el desarrollo de Colombia y Falmero en Lina en lo largo de este 2021. Adelante, doctor Mauricio. Muchísimas gracias, Silvia. Y gracias a todos los colegas que participaron en la presentación del día de hoy. Muy interesante el planteamiento de ver cómo el sector cuenta con una herramienta en los campos experimentales para abordar no solamente los aspectos productivos, sino también los aspectos que vienen cada vez siendo más importantes de la parte ambiental. La gestión, desde luego, pues va de la mano con la parte productiva y muy interesante las reflexiones que nos hacía el equipo de campos experimentales. La verdad es que no vi un comentario de Fabio Calvo y no quería dejarlo pasar. Y pues aquí él nos cuenta que se nos puede Luis Carlos Martínez. Es un técnico muy reconocido en la zona oriental, la zona de San Martín. Y bueno, también un homenaje para todos estos compañeros que nos han venido dejando a lo largo de esta pandemia. Y bueno, pues que mi Dios los tenga en su gloria. Finalmente, pues nosotros queríamos referirnos al seminario, a lo que ha sido este seminario Colombia Palmera en Lina a lo largo de todo este año largo que hemos venido haciendo las presentaciones. Entonces, esta es como la primera reflexión. Acordémonos que cada número que está allí corresponde a cuántas personas se han conectado a estos seminarios, a estos webinars. Y no necesariamente quiere decir que, por ejemplo, junio del año pasado, de 2020, dice 186. Probablemente no sean solo 186 personas, porque eso es parte de lo que nos ayuda a hacer la virtualidad. Probablemente detrás de cada equipo hay una, dos, tres personas. El conteo que hacíamos, por ejemplo, en reunión técnica nacional es que detrás de cada equipo que está conectado puede haber tres y cuatro personas. Entonces, pues esto es muy interesante porque es una herramienta y un espacio que se ha venido consolidando para abordar temas de todo el interés de los técnicos de la agroindustria. Y cuando me refiero a técnicos, no solamente es la parte operativa, sino también la parte directiva e incluso las personas que trabajamos en la federación. Es un espacio en el que podemos enterarnos de qué están haciendo los compañeros de CENIPALMA. Incluso en algún momento seguramente vendrán algunas presentaciones de FEDEPALMA, por aquí entre los asistentes, algunos participantes de FEDEPALMA. Y pues, hombre, qué mejor que poder dedicarle un par de horas a entender temáticas que de pronto no son las que manejamos día a día, pero nos permiten tener una visión más holística de la agroindustria. Aquí lo que estamos viendo es sobre qué temas hemos venido haciendo las presentaciones y quiénes las hicieron. Entonces, vemos que hay muchos temas de manejo de cultivo que tienen que ver con agronomía, que tienen que ver también con, bueno, agronomía, entendiéndolo como la parte de suelos y como la parte de manejo del agua también. También vemos también temas de extensión, como la presentación que nos hicieron el año pasado Jorge Alonso y Alcibiades. También vemos temas de la parte de procesamiento. Entonces, ahí está el equipo de Jesús, el propio Jesús. Tenemos temas que van de pronto un poco más allá y cubren las temáticas del cuidado ambiental que tiene que tener la agroindustria. Tenemos también el seminario que hicimos nosotros desde validación, en donde lo que hacíamos era mostrar algunos indicadores de manejo de mano a obra de costos. Y esto simplemente para referirnos a que este es un espacio muy valioso, muy variado y en donde personas que realmente estamos todos los días haciendo investigación y tratando de hacer que tengamos tecnologías disponibles para la agroindustria, pues estamos haciendo este esfuerzo. Siento que ha sido todo un éxito a pesar de que la pandemia, pues digamos, trató de alejarnos, digo yo, no lo logró. Al contrario, pídese cómo hemos podido consolidar este espacio y pues desde luego que es toda una oportunidad. Yo con esto pues quiero agradecer a quienes nos acompañaron, a quienes sabemos que hay algunos que jamás se perdieron un episodio. Un episodio y pues desde luego este mensaje de feliz Navidad para todos y que el 2022 sea muchísimo mejor para todos, mejor que el anterior y cada vez mejor. Entonces, que estén muy bien, compañeros. Muchísimas gracias, colegas y bueno, que tengamos unas felices fiestas. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias desde Arignacio, los compañeros de Campos Experimentales, a todos ustedes por acompañarnos a través de hoy. Nos veremos nuevamente en febrero del 2022, iniciando, como nos dice Juan Carlos Vélez, nuestra tercera temporada de Colombia Palmera en línea. Nuevamente un saludo muy especial de Navidad y Año Nuevo para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Tengan todos una feliz noche. Gracias. En 2021 cumplimos 30 años. Gracias a la visión, compromiso, investigación y extensión, seguimos trabajando mano a mano y en cercanía con el palmicultor, entregando tecnologías, productos y servicios a la medida de una palmicultura sostenible y productiva. Cenipalma es el ejemplo de lo que logra un sector cuando se organiza, cuando invierte con visión de largo plazo en mejorar de forma continua lo que hace. Un sueño que inicia en 1991 con una palmicultura que registraba 116 mil hectáreas sembradas, frente a las 590 mil hectáreas que hoy tenemos como área de cultivo. Saludo y felicito a Celipalma por sus primeros 30 años de investigación y trabajo, enfocados en darle herramientas y soluciones al gremio palmero. Gracias al arduo trabajo de muchas personas y de un excelente grupo de investigadores. Gracias al constante apoyo de los palmicultores y a Fede Palma, contamos con modernas oficinas en Bogotá, tres campos experimentales y una estación experimental, distribuidas en las cuatro zonas palmeras del país, con un área total de más de 1.700 hectáreas. Como miembros de la comunidad científica del país, nos llena de orgullo contar con un centro de investigación de las calidades de Celipalma y nos honra trabajar, como lo estamos haciendo, hombro a hombro, para enfrentar con el poder del conocimiento los desafíos de este sector. Campos experimentales para la investigación, extensión, transferencia de tecnología y capacitación, con carácter estratégico que se convierten en modelo de manejo agronómico y ambiental. Algo muy importante que forma parte del patrimonio de los palmicultores es el gran número de profesionales especializados en el cultivo, debidamente capacitados y entrenados por Celipalma, lo cual se traduce en una garantía para los inversionistas en palma de aceite. Campo experimental Palmar de la Vizcaína, ubicado en Barranca Bermeja, Santander, adquirido en 2001 con un área de 803 hectáreas de terreno, conformado por colecciones de Elaes Guinensis y Elaes Oleífera y cultivares de híbridos interespecíficos O por G. 2.544 metros cuadrados de oficinas, laboratorios de investigación, semillas y biotecnología. Campo experimental Palmar de las Corocoras, ubicado en Paratebueno, Cundinamarca. Adquirido en 2011, cuenta con un área total de 410 hectáreas y actualmente 218,1 hectáreas, están sembradas con cultivares Elaes Guinensis, híbridos interespecíficos O por G y colecciones genéticas. Durante 2020 continuó la construcción del módulo de laboratorios. El aporte que ha tenido CENIPALMA en investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, mejoramiento del suelo, fitosanidad y muchas otras ramas es muy importante y ha contribuido al crecimiento del sector agropecuario en Colombia. Desde 2009, el campo experimental Palmar de la Sierra, localizado en el municipio de Zona Bananera, Magdalena, cuenta con un área de 417 hectáreas, de las cuales 96,1 hectáreas están sembradas actualmente con cultivares Elaes Guinensis e híbridos interespecíficos O por G y alrededor de 1,780 metros cuadrados dedicados a oficinas, laboratorios y áreas de captación y operación en sistemas de riego. Finalmente, la estación experimental Finca La Providencia, adquirida en 2011, con una extensión de 41,7 hectáreas, 36,1 hectáreas sembradas con híbridos interespecíficos O por G y 4 hectáreas de clones de palma. Quiero felicitar a plantaciones, palmicultores, tecnólogos, auxiliares de campo, investigadores y directivos de CENIPALMA que mediante ellos ha sido posible el desarrollo del sector agroindustrial de la palma de aceite en estos 30 años. Otro gran hito de CENIPALMA ha sido el descubrimiento del agente causal de la pudrición del cogollo PC, fitophthora palmívora y avances en control y manejo de la enfermedad. Asimismo, en mejoramiento genético y selección de genes de resistencia a la PC en Guinensis. Se resaltan también los avances en tecnologías para la siembra de cultivares O por G con manejo del punto óptimo de cosecha en materiales híbridos y polinización artificial, utilizando el regulador de crecimiento ANA, ácido naftalenacético, producto con registro ICA. Se logra hasta 27% de aumento promedio en la extracción de aceite en racimos, aplicando las mejores prácticas de manejo de nutrición, cosecha y procesamiento. Cuando se genera conocimiento se pueden hacer innovaciones disruptivas, como el ANA que se aplica a la floración de los cultivos de palma, así que a seguir investigando y adelante CENIPALMA en sus 30 años. También se debe resaltar el trabajo de CENIPALMA en el diseño y desarrollo del preclarificador, un equipo que ha permitido a las plantas de beneficio incrementar la eficiencia del proceso de clarificación, aumentar la capacidad de procesamiento y mejorar la calidad del aceite crudo obtenido, sin mencionar que es una innovación realizada en su totalidad en Colombia. En estos 30 años de labores ustedes han fortalecido esta industria por medio de la investigación, la actualización de los procesos, permitiendo que cada vez la palmicultura sea más competitiva. Por otro lado, se encuentra el desarrollo de PIA en línea, la única tecnología hasta el momento que permitirá determinar la cantidad de aceite de cada productor por medio de mediciones del potencial industrial de aceite en tiempo real. Esta tecnología, a su vez, permitirá identificar oportunidades de mejora dentro de las plantaciones y se convertirá en la primera patente de CENIPALMA. Nosotros los palmicultores hemos visto en CENIPALMA una alternativa de calidad para mejorar la rentabilidad y la productividad y sostenibilidad de nuestros cultivos. Con el objetivo de entregar la oferta tecnológica de CENIPALMA a todos los palmicultores, se creó el Laboratorio de Análisis Foliar y de Suelos, LAFS, en servicio desde el 22 de enero de 1998, como un laboratorio nacional debidamente certificado que entrega resultados con agilidad y precisión. En 2020, este servicio se posicionó aún más con la marca de CENIPALMA. Esperamos que sean muchos más años de logros para el beneficio del gremio y para el bien de la agricultura de Colombia. ¡Felicitaciones! Otro gran logro de CENIPALMA en estos 30 años ha sido el alto número de publicaciones científicas y divulgativas entregadas al sector palmero que aportan avances y resultados de investigación en todo el territorio colombiano. CENIPALMA ofrece a los palmicultores el desarrollo y acompañamiento en la implementación de tecnologías para cerrar brechas productivas a través de mejores prácticas agronómicas mediante el desarrollo e implementación del sistema de transferencia productor a productor, que ha permitido un incremento en la productividad de hasta 8 toneladas de racimos de fruta fresca por hectárea. Han sido muchos años de investigación al servicio de la palmicultura colombiana y estamos seguros que el futuro próximo va a ser muy promisorio. En estos 30 años, hemos brindado apoyo técnico en la evaluación técnica del uso de biodiesel de palma en pruebas de Transmilenio entre 2007 a 2009 y en prueba de ruta de larga duración en convenios de cooperación con diferentes entidades para la implementación exitosa de la política de biocombustibles. CENIPALMA es el centro de investigación que junto con el Instituto Colombiano del Petróleo fue clave para el establecimiento y desarrollo del Programa Nacional de Biodiesel, hoy orgullo de la industria de la palma y de Colombia. Seguiremos trabajando junto al palmicultor, generando, validando y transfiriendo tecnologías, con el fin de continuar brindando servicios que el sector y los productores requieren en sus cultivos que permitan alcanzar las metas de productividad, sanidad y sostenibilidad del cultivo de palma de aceite. Gracias por ver el video.